Música Quiero, quiero invitarlos Abrir la Biblia en Romanos No, lo vamos a poner mejor aquí primero Romanos capítulo 15 versículo 4 Romanos 15 4 Quiero, esta es una palabra Que es como una base Para lo que quiero predicar hoy Dice, porque las cosas Diga conmigo, las cosas Que se escribieron antes Coma Para nuestra Enseñanza Se escribieron O sea, todo lo que voy a predicar Esta mañana Se escribieron Antes ¿Con qué fin? A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las Escrituras Coma Que tengamos Tengamos esperanza Póndese conmigo Esperanza Entonces Yo quiero Compartir la palabra De esta mañana En esta base Que Que todo lo que está escrito No algunas cosas No las que a mí me gustan Sino que todo lo que está escrito Es para Nuestra Enseñanza Y usted ha venido En esta mañana A buscar Una palabra Amén Usted ha venido A buscar Una palabra Del Señor Muchas veces Nos preguntamos ¿Por qué vengo a una iglesia? ¿Por qué me acerco A la iglesia? ¿Por qué sirvo A un Dios Que no veo? Pero que Sí lo siento Pero lo conocemos A través de la palabra Lo conocemos A través de la Palabra Entonces mucha gente dice ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A qué vamos? ¿A qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos En una iglesia? A conocer a Dios A través de la palabra A través de la palabra A través de la palabra Amén Entonces Quiero invitarlos A compartir la palabra Esta mañana Salmo 118 Salmo 118 Versículos 24 Y 25 Salmo 118 Versículos 24 Y 25 Leo la palabra En el nombre del Señor Este es el día Diga amigo Este es el día Vamos Dígalo Quiero que lo proclame Diga Este es el día No es que algún día No Este es el día Que hizo Jehová Lo hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos En él Oh Jehová Sálvanos Diga conmigo Ahora Vamos Dígalo fuerte Ahora Te ruego Te ruego Oh Jehová Que nos hagas Prosperar Ahora Cuando mejore la economía de Chile No Ahora Quiero ver tu grandeza Ahora Quiero ver el milagro Ahora Quiero ver la sanidad Ahora Amén Y esto está escrito en la Palabra Entonces Usted tiene que Abrir su corazón Y usted En esta mañana Tiene que abrir su corazón Porque la fe Viene por el oír La La palabra Entonces Dios te ha traído En esta mañana Con propósito Como predicaba el pastor En la mañana El pastor Pablo Dios es un Dios De propósitos Entonces usted Tiene que abrir su corazón En esta mañana Para recibir esta palabra Y hay Una palabra Que él nos trae Esta mañana Que este es el día Muchas veces Tenemos Fe Para el futuro Muchas veces Tú y yo Tenemos fe Para el futuro Cuando fe Es Ahora Una realidad Presente Es una realidad Presente Este es el día Está hablando De una realidad Presente No Futuro Muchas veces Tenemos el comentario Yo sé que Algún día Dios me va a ayudar Algún día Mi marido Va a llegar a la iglesia Algún día Mis hijos Van a conocer a Dios Yo sé que Algún día Mi marido va a cambiar Yo sé que Algún día Mi esposa va a cambiar Entonces Todo lo tiramos Hacia el futuro Y no disfrutamos El hoy No disfrutamos El presente No sabemos Disfrutar El presente ¿Por qué? Porque chuteamos Literalmente ¿Sabes lo que es chutear? Cuando uno chutea Una pelota Chuteamos Lo que Dios Tiene para nosotros Para el futuro Sacó la foto La Siempre pensamos Que en el futuro Algo bueno Me va a suceder Siempre pensamos Que en el futuro Algo bueno Me va a suceder Pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Repito Pasan los días Pasan los meses Y pasan los años Cuando día que pasa No vuelve Día que pasa No vuelve La fe Está siempre En el presente En el ahora En el hoy Y Dios Busca gente Que le crea Hoy No en el futuro No de acuerdo A las circunstancias Sino que crea Ahora Que tú y yo Tengamos la expectativa Cuando uno busca La palabra Expectativa Significa Esperanza O posibilidad De conseguir Algo Tengo la esperanza De conseguir Algo Tengo la posibilidad De conseguir Algo Porque ahora Sirvo a Cristo Porque ahora Busco a Cristo Porque ahora Oro a Cristo Porque Él es mi papá Porque Él es mi Dios Todopoderoso Porque Él es el Dios Extraordinario Entonces Algo me va a suceder Antes Estaba solo No servía a Dios Pero ahora Sirvo al Rey De Reyes Y al Señor De los Señores Entonces Llénate De expectativas Amén Entonces ¿Qué significa La palabra Expectativa? Esperanza O posibilidad De conseguir Una cosa Posibilidad Razonable De que algo Me va a suceder Es una Posibilidad Razonable De que algo Me va A suceder Algo Bueno Me va A suceder ¿Cuánto lo creen Hermanos? Que Dios Nos bendiga La Biblia La Biblia dice Que Él vino A los suyos Los suyos No le recibieron Pero a los que Le recibieron Dios le dio La potestad De ser llamados ¿Qué cosa? Hijos De Dios Usted es Hijo De Dios Usted es Una hija De Dios Entonces Al ser hijo Cuando Dios Te miró Cuando Dios Te llamó Dios Te separó Te consagró Cuando Dios Nos elige Dios Nos consagra Dios Nos separa Pero no Para que vivas En la soledad Dios Te consagró Dios Te apartó Para Elevarte Para Elevarte Para eso Dios Te separa Para eso Dios Te consagra Para elevarte Lo voy a repetir Acá Dios Dios Te escogió Dios Te llamó Dios Te apartó Dios Te separó No para que vivas Sola No para que vivas Solo No para que vivas En soledad Sino Para levantarte No No está muy convencido Se lo voy a decir A ustedes Dios Te escogió Desde el vientre De tu madre Te apartó Te consagró No para que vivieras En soledad Sino para Elevarte Para levantarte Lo voy a decir acá Dios te escogió Dios te llamó Dios te separó ¿Para qué? No para que vivas En la soledad No para que vivas Sola O solo Sino para levantarte Dios te consagra Dios te consagra Para levantarte Dios te consagra Para levantarte Dios te apartó Cuando a mí Cuando a mí Dios me llamó Dios me apartó Dios me separó Dios me consagró ¿Para qué? Para elevarme Somos la sal De la tierra Somos la luz Del mundo Tú y yo Tú y yo La iglesia Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga El Salmo 41.1 Quiero leerlo Salmo 41.1 Bienaventurado El que piensa En el pobre En el día malo Lo liberará El Señor Así dice La palabra Bienaventurado Dilloso Felice Alegre Bienaventurados Bendito Bendito El que piensa En el pobre Porque en el día malo Lo librará El Señor Yo quiero que usted Lo entienda Es un día malo No es un mes malo No es un año malo No son 10 años malo No son 20 años malo Es un día Y aún En el día malo Dios te libra Dios te libra Es un día No es un mes No es un año Es un día Y en ese día malo Porque hay día malo La promesa es Dios te librará ¿Cuánto dice Dios me va a librar? En el día malo No es una semana No es un mes Es un día Que Dios nos bendiga El Señor Te ha traído En esta mañana Para decirte Este es el día Que hizo el Señor Él lo hizo Para ti Él lo hizo Para ti Y Él quiere Que tú lo creas Porque Él Ya lo ha hecho Él ha hecho La cosa más grande Lo tuyo Solo es creerlo Repito Lo tuyo Solo es creerlo Lo tuyo Solo es creerlo Él ha hecho La parte más grande Él ya lo hizo Este es el día Que hizo el Señor Él lo hizo Para ti Mira el que está A tu lado Y dile Él lo hizo Para ti Vamos Decláreselo Él lo hizo Para ti Este día Dios lo hizo Para ti Yo solo tengo Que creerlo Yo solo tengo Que creerlo Tengo que creerlo Tomarlo Empoderarme De que Él lo ha hecho Este es el día Que hizo el Señor Es un día De victoria Es el día De la bendición Es un día Hecho por Dios Para ti El que creó Los cielos Y la tierra El que creó El mar Y la fuente De las aguas El que creó A nuestros primeros padres Adán y a Eva Y los puso Literalmente En el paraíso Ese Dios Ha diseñado Un día Para ti Este es el día ¿Cuántos lo creen? Este es el día Solo tienes que creerlo Ahora ¿Por qué digo Que es una buena noticia? Volvamos al Salmo 118 Versículo 24 Este es el día Que hizo Jehová ¿Por qué es bueno El día? ¿Por qué es bueno El día? Porque nos gozaremos Y nos Alegraremos Amén ¿Por qué digo que es un día Bueno? Porque creo que es un día De victoria Porque es un día En que nos No es Me gozaré Sino Nos Gozaremos Y nos Alegraremos En él ¿Cuántos dicen Amén? Amén Nos gozaremos Y nos Alegraremos Este es el día Es la ocasión La oportunidad Cierra los ojos Para no mirar a nadie Están dadas Todas las condiciones Están dadas Todas Las condiciones Para que sea Un buen Un buen día ¿Entendió eso? Están dadas Las condiciones Ayer no estaban Dadas las condiciones Pero el día Que hizo el Señor Están dadas Todas las condiciones Están dadas Todas las condiciones Hoy es el día Hoy es el día Vamos a 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 10 Vamos a la palabra De 1 Samuel 17 10 Dice así la Biblia ¿Cuándo están Escuchando esta palabra? Goliat Se ha enfrentado Al ejército De Israel Durante 40 días Goliat Desafiaba Al pueblo De Israel Durante 40 días Por la mañana Y por la tarde Y él le venía Y decía Demen uno Que pelee conmigo Amigo que dice la Biblia Añadió el filisteo Hoy Diga conmigo Hoy Yo he desafiado Al campamento De Israel Goliat Símbolo de Satanás Dice Hoy Yo he desafiado Al campamento Dice Israel Demen Un hombre Que pelee Conmigo Dijo Goliat Versículo Siguiente El 11 El 11 Te desafía Uno se turba y uno tiene que cosa no miedo tiene gran miedo que tiene gran miedo versículo siguiente David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres versículo siguiente y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra era Eliab el primogénito el segundo Abinadab y el tercero se llamaba ¿cómo se llamaba? Sama literalmente la escritura nos dice que David aparece en el campo de batalla cuando yo digo este es el día que hizo el Señor Satanás durante 40 días decía peleen conmigo y la Biblia dice que desafiar cuando uno desafía el griego desafiar habla literalmente de salvar de salvar la honra salvar la honra por eso Goliat decía que venga uno y pelee conmigo entonces Goliat era honrado entonces Goliat era honrado decía ¡eh! que uno pelee conmigo Goliat todo el ejército Israel veía a Goliat honrado porque nadie se atrevía a pelear con Goliat todo desde Saúl desde el rey Saúl hacia abajo estaba escondido tenían miedo estaban turbados literalmente estaban turbados Goliat con su desafío colocaba a Israel el pueblo de Dios literalmente lo ponía en una situación de deshonra Goliat con el desafío colocaba en una situación de deshonra al pueblo de Israel porque solamente que lo que hacía Goliat gritaba que uno pelee conmigo él tenía una victoria teórica victoria aquí Goliat tenía una victoria aquí él solamente gritaba pero él no había peleado de manera literal no había peleado de manera práctica entonces Goliat tenía una victoria teórica y eso es lo que Satanás hace contra ti y contra mí que él se hace vencedor pero de manera teórica y nosotros estamos confundidos y nosotros tenemos miedo Goliat con su desafío colocaba en una situación de deshonra la única manera la única manera para desafiar sólo aceptando el desafío se devolvería la honra o sea si Goliat decía que uno venga a pelear conmigo y del ejército de Israel salir a uno se estaba devolviendo la honra a Israel pero no había nadie cuántas veces Dios a ti y a mí nos ha desafiado Dios nos ha desafiado hacer cosas extraordinarias hacer cosas maravillosas en su nombre hacer cosas que ojo no vio cosas que oído no han oído y tú y yo estamos confundidos porque tratamos de entender la mente de Dios cuando Dios te escogió porque éramos los débiles éramos los insensatos éramos la gente necia éramos los débiles y Dios nos escogió y al ser esa nuestra realidad no podemos entender la mente de Dios que Dios nos escogió para cosas grandes que Dios nos escogió para cosas extraordinarias Dios busca gente que le devuelva la honra al Rey de Reyes y al Señor de los Señores Dios busca hombres y mujeres que le devuelvan la honra al único soberano Rey poderoso y la única manera para que se le devuelva la honra a Dios es que tú asumas el desafío la única manera para que se le devuelva la honra a Dios es que tú y yo seamos como David que asumimos el desafío asumo el desafío escúcheme por favor Goliat llama a Saúl indirectamente al Rey Saúl amo de esclavos Saúl no hay nadie que pelee conmigo tú eres no eres Rey eres amo pero de esclavo porque no hay nadie que pelee conmigo no hay nadie que asuma el desafío cuántas veces nosotros los pastores hemos sido amos de esclavos amos de esclavos que no crecemos que no nos desarrollamos que no tomamos desafío que tenemos miedo y que preguntamos será de Dios no será de Dios será de Dios no será de Dios nos hemos pasado la vida tratando de entender la mente de aquel que un día nos miró cuando éramos los más insignificantes de toda nuestra familia Dios escogió a Israel ¿sabe por qué Dios escogió a Israel? porque Israel era el pueblo más significante de todos los pueblos y Dios amó a Israel éramos los más insignificantes de toda nuestra familia éramos los más insignificantes de toda nuestra familia y Dios se miró en ti miró tu debilidad no miró tu fortaleza no miró tu sabiduría no miró tu inteligencia ¿para qué? y Él puso el Espíritu Santo sobre ti para asumir los desafíos ¿cómo le devolvemos la honra al Señor Dios Todopoderoso asumiendo los desafíos pero ¿quién asume desafíos? nosotros la gran mayoría de los que estamos aquí venimos de Salvador Allende ahí a dos cuadras de Vicuña Maquena desde ahí venimos teníamos una iglesia bien grande también es verdad no teníamos tanta sala es verdad no teníamos hall es verdad no teníamos estacionamientos pavimentados es verdad no teníamos muchos espacios es verdad pero ahí estábamos felices no le debíamos un peso a nadie no le debíamos un peso a nadie el terreno estaba apagado todo lo habíamos cancelado no teníamos nada no debíamos a nadie pero un día este terreno nos llamó un desafío ¿quién asume el desafío? millones y millones de personas empresarios pastores amigos vieron este terreno y fueron desafiados tómalo créele desafiado yo tenía que asumir el desafío yo estaba cómodo y si ahora me voy a morir tranquilo me voy a morir aquí en Salvador Allende ahí me van a velar voy a estar tranquilo no le voy a dejar deuda a mis hijos ahora le estoy dejando deuda a la iglesia hasta que Cristo venga tenemos más deuda que Haití pero Dios es Dios es bueno porque Dios quiere que tú y yo asumamos el desafío y sabe por qué no por una cuestión psicológica no por una cuestión de creer sino que solamente entender que el Rey de Reyes te llamó el dueño del oro y de la plata te llamó te escogió para que le devolvamos la honra a Él para que le devolvamos la honra al Rey de Reyes al Señor de los señores quienes reciben la honra los grandes los ricos ellos reciben honra nuestras empresas son pequeñas nuestras cositas son pequeñísimas comparado con grandes empresarios porque no hay hombre que pueda asumir desafíos que van más allá de su lógica que van más allá de su pensamiento humano de que Dios quiere devolverle la honra a su pueblo predicamos la palabra oramos por la gente echamos fuera demonio pero hasta ahí no más llegamos no asumimos desafíos entonces Dios te dice a ti quiero hacer de ti algo grande pero tienes que creerme tienes que jugártela Maribel juégatela había un hermano dice que iba con el David para mi casa a arreglarme la chapa la Maribel y la Maribel se quedó en el local del negocio ahí en 10 de julio arreglaban chapa ponían radio ponían todo lo que está relacionado con los automóviles y y el Toño el esposo de Maribel iba con el David el David lo llevaba para la casa a arreglarle una chapa de mi casa y cuando van por el camino están llegando arriba a la rotonda Quilín llama a la Maribel la esposa del Toño y la Maribel le dice Toño tengo un cliente que quiere que le cambiemos el parabrisa pero no el parabrisa al frente sino los los vídeos de los costados y y y ella no sé qué hacer y no había entrado nadie en la mañana ahí a 10 de julio al local de ellos y el Toño le dijo Maribel juegatela nunca me voy a olvidar Maribel juegatela desármalo haz tiempo hasta que yo llegue o sea lo que más me gustó cuando dijo juegatela ¿cuántos de nosotros las jugamos? Dios nos ha dado sabiduría y usamos la sabiduría para frenar las grandezas de Dios es que somos gente sabia Dios nos da prudencia y la prudencia nos lleva a frenar los desafíos es que somos gente prudente por eso se nos han pasado los días los meses y los años sin poder lograr y somos literalmente dice que literalmente dice que Saúl estaba escondido yo imagino que aparecía la pura nariz de Saúl y Goliat los desafiaba la única manera para darle la honra a Dios es que tenéis que tomar el desafío asumir el desafío si no seremos esclavos de amos y los esclavos no piensan los esclavos solo trabajan cuando cuando apareció en el mercurio que se vendía este terreno que costaba que cuesta que cuesta 490 mil UF imagínense ¿sabe usted el dinero que es? 490 mil UF vale este terreno y yo estaba cómodo allá en Salvador Allende sin deber un peso a nadie y meterme en un desafío tan grande Chile después del estallido social la pandemia la economía se vino abajo y todo porque uno quiere quiere asumir desafío de acuerdo a las circunstancias de acuerdo a que el mercado está subiendo cuando Dios no necesita el mercado porque esto es reino de Dios esto es el reino de Dios tu empresa es reino de Dios tu trabajo es reino de Dios tu casa es el reino de Dios entonces Dios quiere que tú y yo tengamos mentalidad de reino de reyes la Biblia es una cultura de reino honra es una cultura de honra de reino pero nosotros no 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 asumimos el desafío y lo recuerdo claramente cuando cuando apareció en el mercurio yo me asusté porque porque yo vi este terreno siempre lo vi y siempre lo veía con mucha atención yo ya veía que en cualquier momento alguien lo compraba pero cuando apareció en el mercurio Dios mío me estremecí mis entrañas ¿está bien dicha la verdad? entraña o extraña no mis entrañas se conmovieron cuando viene el mercurio que se vendía el terreno en 490.000 UF y nosotros no teníamos nada teníamos recursos guardados pero eran alrededor de 45.000 UF era lo único que la iglesia tenía guardado 45.000 UF para desarrollo y crecimiento de la iglesia lo teníamos guardado imagínese pero alguien tenía que asumir el desafío y cuando yo tengo que tomar decisiones me paseo en mi oficina así como león enjaulado solo ahí lo tomo o no lo tomo lo hago o no lo hago ¿qué dices tú Señor? pero estoy metido en el asunto lo tomo o no lo tomo estoy resfriado lo tomo o no lo tomo estoy aquí porque soy hombre nomás de estar en mi casa acostado tomándome jugo naranja con limón entonces Dios que pone el querer como el hacer el que te da la convicción el que te ayuda había que tomar el desafío ahora no era un desafío de manera legal como el Mercurio lo estaba diciendo una garantía de 200 millones había todo un sistema para que nosotros pudiéramos postular compramos como teníamos recursos compramos el vale vista de 200 millones y lo presentamos ¿qué ocurrió? que el día que se abrieron los sobres porque ahí cualquiera ofreciera y nosotros pusimos lo compramos en 490 mil uefs agrandado lo compras no ni siquiera pedí rebaja porque el Mercurio hacía lo mínimo 490 mil uefs mínimo de ahí para arriba entonces ni siquiera pedí rebaja ¿por qué no pedí rebaja? porque somos embajadores de Cristo imagínese un embajador pidiendo rebaja sirviendo un Dios tan grande pero yo no sé porque usted es campeón de la rebaja usted es rey de reyes y Dios lo hizo rey de reyes señor 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 y campeón de la rebaja imagínese el embajador de España pidiendo rebaja a nombre de Chile entonces yo no pedí rebaja yo dije nosotros pagamos pero estas son nuestras condiciones tres años para pagar 490 mil uefs en tres años entonces cuando llegamos ahí ese día yo no llegué yo ni siquiera fui sino que fue el abogado Adolfo y la hermana Miriam que ellos pasen vergüenza entonces dije yo no voy a ir yo voy a estar detrás entonces cuando ellos me llaman me dicen pastor no llegó nadie no hubo ningún otro sobre que ofreciera más o menos o sea los únicos que asumimos el desafío comprándole a Wallman ¿sabe usted lo que es Wallman en el mundo? los únicos una iglesia evangélica una iglesia evangélica asumiendo el desafío en el nombre del Señor asumiendo el desafío devolviéndole la honra al Rey de Reyes al Señor de los Señores devolviéndole la honra porque nos hemos pasado toda la vida Satanás nos asusta Satanás nos desafía Satanás nos dice que nos va a matar Satanás siempre nos está desafiando y Él se llena de honra porque no hay nadie que tome desafíos entonces ¿qué hicimos? asumimos el desafío de tantos recursos tenemos que pagar como seis cuotas ya hemos pagado dos ya hemos pagado dos nos faltan cuatro ¿y cuántos creen que el Rey de Reyes el Señor de los Señores Él nos va a proveer Él nos va a suplir cada necesidad usted tiene que entender que Dios busca hombres y mujeres que asuman el desafío que le devuelvan la honra a Él cuando tu empresa es grande tú le devuelves la honra a Él pero si estoy chiquitita mejor que ni digas que eres cristiano tantos años en el rubro y siempre lo mismo dolió eso ¿y por qué tantos años en el rubro y siempre iguales? porque no hemos hecho las cosas bien porque no la hemos hecho bien denme a uno que pelee conmigo dijo Goliat ¿y quién apareció? el que dijo este es el día que hizo el Señor David David dijo este es el día que hizo el Señor y tal vez esta palabra es para mucha gente que tiene que asumir los desafíos pero que tiene miedo que está realmente en una nubulosa que no entiende pero el Señor te ha traído en esta mañana para cambiarte la vida para poder decirte asume el desafío devuélveme la honra devuélveme la honra porque no quiero ser no quiero ser amos de esclavos sino que quiero ser pastor de ovejas cuantas oportunidades que Dios nos dio cuantas oportunidades que Dios nos permitió pero nos frenamos para no amargarme la vida para no vivir con estrés no voy a asumir los desafíos este es el día que hizo el Señor que estás haciendo esta mañana Dios te trajo para desafiarte o ser del ejército de Saúl o ser parte del ejército de David quiero decir quiero decirles algo en medio de la crisis que el mundo vive que Chile vive este es el día esta es la ocasión es la oportunidad están dadas todas las condiciones están dadas todas las condiciones yo quiero honrar a Jessica ¿dónde está la Jessica? ah dijo que yo era los jóvenes en cada locura en cada desafío que yo me metí yo me tiraba a la piscina sin agua y cuando iba aparecía el agua Jessica nunca se opuso mi esposa la primera casa que Dios nos dio el Señor no trató conmigo trató con ella y Dios en un sueño le dijo entrega tu casa y fue a la notaría y firmó porque nuestra primera casa la dimos para la compra de la Radio Corporación y firmó llorando había que asumir los desafíos ¿cuánta gente cuida lo suyo? ¿cuánta gente cuida lo que es de Él para no asumir desafíos? todo lo que teníamos lo vendíamos autos casas todo tirábamos toda la carne a la parrilla nunca nos hicimos dueños de algo sino que entendíamos que teníamos que devolverle la honra muchos cuidan su imagen y la imagen está relacionado tomo el desafío porque me me preocupo yo si que si tomo un desafío y me va mal mi honra va a ser tirada hacia abajo entonces mucha gente no asume los desafíos Dios creó todas las condiciones para que nosotros nos quedáramos con este terreno todas las condiciones Dios nos dio gracias había un abogado que trabajaba con el gerente del área inmobiliaria con el que yo estaba hablando yo no tenía idea Dios creó todas las cosas todas las cosas Iriam nuestro hermano Iriam y Dios ha sido bueno no tenemos mayores deudas que la que las cuotas con el terreno a todos les pagamos las construcciones no le demos un peso a nadie y si a algunos no le he pagado todavía es porque no han terminado la pega Goliat Goliat no decía quiero pelear con el ejército dijo uno quiero uno que pelee conmigo no quiero dos no quiero tres uno 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 que pelee conmigo y si y si él me vence nosotros seremos esclavos pero si yo lo venzo a él ustedes serán mi esclavo y Jessica nunca me dijo que no en las locuras de los desafíos me miraba con una carita diciendo tú sabes amor mío nunca que importante para los grandes desafíos tener una ayuda idónea que te apoye en tus desafíos que te apoye no que te diga no sé la casa es mía no cualquier cosa menos la casa y yo quiero dar gracias a Dios por Jessica y quiero honrarla esta mañana porque ella jamás nunca me puso un problema pero Jessica pero Jessica no era tonta ella cachaba que estaba frente a un hombre de Dios que Dios estaba respaldando ¿cuántas esposas le dicen a su marido no a ti te llamó el Señor a mí no me llamó no quiero entrar en ese tema entre paréntesis voy a predicar en la próxima reunión de mujeres voy a ayunar y voy a orar ayunar no queda tanto pero sí voy a ayunar es que ahora pusieron a la Toti a cargo ¿verdad? y la Toti me dio el pase no pero primero le dije a mi pastora Jessica voy a predicar en la reunión de mujeres yo iba a predicar ahora en la reunión de mujeres pero no no pude predicar tenía otro compromiso ah el viernes tenía que inaugurar una iglesia así que prepárense las mujeres Josué 3 6 vamos estoy terminando Josué 3 6 dice así Josué 3 6 habló Josué a los sacerdotes diciendo tomá del arca el pacto y pasá delante del pueblo ellos tomaron el arca el pacto y fueron delante del pueblo versículo 7 entonces Jehová dijo Josué desde este día diga desde este día vamos dígalo fuerte este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob está aquí con nosotros ¿cuántos lo creen? a contar de este día a Geo 2.15 a Geo 2.15 a Geo 2.15 dice así a Geo ahora Diego Migo ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante no importa lo que pasó de aquí hacia atrás pero de aquí hacia adelante meditad meditad Dios te llamó para devolverle la honra al Rey de Reyes y al Señor de los señores desde este día en adelante antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová versículo 16 antes que sucediesen estas cosas venían al montón de 20 efas y habían 10 venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20 medita 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 ¿por qué? voy por 50 y encuentro 20 medita ¿por qué las cosas no se te dan como tú lo calculaste ¿por qué? vamos por 20 efas y encontramos 10 eso tenís que meditarlo no es casualidad porque tú eres hijo del Señor hija del Señor mira lo que dice el versículo 17 os herí con viento solano con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos mas no os convertiste a mí dice Jehová versículo 18 medita pues en vuestros corazones desde este día en adelante diga desde este día en adelante desde el día 24 del noveno mes desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová medita pues en vuestros corazones y el último no está aún la simiente en el granero no está diga conmigo no está diga no tengo trabajo las cosas están malas ni la vi ni la higuera ni el granado ni el árbol del olivo ha florecido todavía diga todavía más de este día os bendeciré y yo quiero orar por una bendición para ti porque a contar de este día Dios te va a bendecir para que honres al Rey de Reyes y al Señor de los señores para que honres al Rey de Reyes y Señor de los señores póngase de pie por favor hoy es tu día sacaría 9.12 termino con este versículo sacaría 9.12 volveos a la fortaleza cuál es la fortaleza la iglesia cuál es la fortaleza la iglesia caerán mil y diez mil y a ti no te toca volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza diga conmigo hoy también os anuncio a cuánto le gustan los anuncios que os restauraré dígalo fuerte no le tengas miedo os restauraré el doble a quiénes a los prisioneros de esperanza tú y yo estamos llenos de esperanza pero somos prisioneros pero Dios nos va a restaurar Dios nos va a liberar ya no seré prisionero ya no seré prisionera de pensamientos ya no seré prisionero porque voy por mi esperanza voy por mi bendición este es el día donde cosas van a cambiar este es el día donde cosas van a suceder este es el día he sido prisionero de los vicios he sido prisionero de mil cosas malas pero estoy lleno de esperanza y yo he venido a buscar una palabra este es el día que hizo el Señor algo va a suceder algo va a suceder ¿cuánto dicen algo va a suceder? vamos levanten sus manos al cielo levanten sus manos al cielo este es el día que hizo el Señor lo hizo para ti este es el día que hizo el Señor y lo hizo para ti lo hizo para tu empresa lo hizo para tu trabajo este es el día que hizo el Señor este es el día que hizo el Señor para tu hijo para tu hija este es el día que hizo el Señor para tu empresa este es el día que hizo el Señor este es el día quiero que oremos todos desde este día te engrandeceré delante de todos los hijos de Israel mas desde este día os bendeciré estas son las palabras diga conmigo estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel ore conmigo Señor Jesús vamos dígalo fuerte Señor Jesús quiero darte gracias por esta palabra todo tiene su tiempo este es mi tiempo este es mi tiempo y en su tiempo y en su tiempo todo Dios lo hace hermoso todo Dios lo hace hermoso todo lo hace hermoso en su tiempo todo lo hace hermoso en su tiempo y este es mi tiempo y este es mi tiempo y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús yo declaro esta palabra yo declaro esta palabra oh Jehová oh Jehová salvanos ahora te ruego te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar ahora mañana no me sirve la próxima semana no me sirve necesito que me hagas prosperar ahora tú eres el Dios de ahora Tú eres el Dios de la hora Tú eres el Dios de la hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay una realidad presente Hay una realidad presente Que se va a soltar Que se va a soltar Hay una realidad presente Hay una realidad presente No es futuro No es futuro No es futuro No es futuro Es una realidad de ahora Es una realidad de la hora Es una realidad de ahora Es una realidad de ahora Dios lo va a hacer ahora En el nombre poderoso de Jesús Algo va a suceder Algo Dios va a libertar Cosas se van a pudrir Yugos serán quitados Puertas se van a abrir Donde no hay camino Dios va a hacer camino Donde no hay camino Dios va a hacer camino Dios me dice Dios me dice Están dadas todas las condiciones 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 Repito están dadas todas las condiciones Están dadas todas las condiciones Solo tienes que creer 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 Porque están dadas todas las condiciones Porque están dadas todas las condiciones Solo tienes que creer Porque para el que cree Todo es posible Todo es posible Están dadas todas las condiciones Ahora Él es el Dios de la hora Ahora Prisionero de esperanza Volveos a la fortaleza En el nombre de Jesús Yo declaro en esta mañana A contar de este día Te voy a bendecir A contar de este día Te voy a bendecir Te voy a bendecir A contar de este día Te voy a engrandecer Anótala el día de hoy Anota la fecha de hoy Anota la fecha de hoy Porque a contar de este día Porque a contar de este día Algo glorioso Algo glorioso Va a suceder Va a suceder En mi nación En mi nación Todas se van a soltar Cosas que están amarradas Cosas que están bloqueadas Cosas que están bloqueadas Serán quitadas Serán quitadas Con acciones de gracia Con acciones de gracia La piedra será quitada La piedra será quitada Con acciones de gracia Con acciones de gracia Gracias Gracias Por lo que vas a hacer Por lo que vas a hacer Gracias Gracias Por lo que estás haciendo Por lo que estás haciendo Gracias Gracias Por tu amor Por tu amor Gracias Gracias Por tu misericordia Por tu misericordia Por tu misericordia Gracias Quitaremos la piedra Quitaremos la piedra Con acciones de gracia Con acciones de gracia Este es el día Este es el día Que hizo el Señor para ti Que hizo el Señor para ti El enfermo sea sanado El enfermo sea sanado El triste consolado El triste consolado El que está solo El que está solo La que está sola La que está sola Está el compañero Está el compañero Está la compañera Está la compañera El que está sin trabajo Está sin trabajo Abre una puerta esta mañana Abre una puerta esta mañana Porque Dios te trajo esta mañana Porque Dios te trajo esta mañana Una mañana nublada Una mañana nublada Una mañana helada una mañana helada pero Él te dice te voy a restaurar el doble te voy a restaurar el doble levante sus manos al cielo vamos a oremos devuélveme la honra devuélveme la honra aleluya gloria a tu nombre algo glorioso va a suceder aleluya te adoramos Señor te adoramos te adoramos es la fe de ahora no es la fe del futuro es ahora no es la fe de 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 ahora ¡Gracias!